Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Además, si deseas apoyar este ministerio en continuar compartiendo las buenas nuevas alrededor del mundo, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web y que puedas donar en línea. Gracias y esperamos que disfrutes este video. Bienvenidos a esta serie parte 2 de Dreamers. Puedes sentarte, gracias por acompañarnos. ¿Por qué no se dan un aplauso fuerte a todos los que están aquí? La verdad de que yo me desperté hoy en la mañana y sabía que me tocaba predicar en los dos servicios y dije, ¿y si nadie viene? Pues vamos a tener que predicar a todos los que están en línea porque sé que como quiera nos acompañan en línea. Así es que toda la gente que está ahí en línea, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Hoy es nuestro primer día de ya casi dos, más de dos meses de poder estar juntos predicando en vivo. Aquí tenemos mucha gente tan hermosa, me encanta verlos. La verdad de que ya entiendo el pastor como él quiere siempre abrazar y darnos besos y todo porque me quedo yo así con ganas de que Dios lo bendiga. Así de lejecitos pero tenemos ganas de estar juntos, me alegra mucho ver sus caras y nos alegra mucho que ustedes estén ahí. Mira yo tengo aquí el feed, por ejemplo acabo de ver que Patricia dice amén, Olga dijo amén, Linda dice thanks, amén, Erika dice tú eres grande, mucho más grande, estaba cantando con nosotros. La hermana Meli dijo amén, había, hay tanta gente que se ha conectado y nos está diciendo amén y nos está siguiendo. Gracias la hermana Linda Lanis por sus mensajes, síganlo haciendo. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí, la gente que está aquí con nosotros, cuando Dios les esté hablando, cuando sienten que la palabra les está tocando que es para ellos van a decir un amén. A ver vamos a practicar, ¿cómo van a decir ustedes? Amén. Amén. Cuando, cuando es algo que Dios les está hablando y como que no les gusta mucho van a decir ouch. A ver vamos a practicar, ¿cómo van a decir? Ouch. Sí, 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 porque a veces Dios nos habla y uno dice ay, Dios nos ha estado hablando a nosotros y de repente uno dice es que realmente sabemos que tenemos que hacer unos cambios y la palabra nos dice y nos enseña y cosas así que nos animan a tomar, a tener mejores disciplinas para Dios y uno lee la palabra y dice ouch. ¿Verdad? Si tú estás en línea y nos estás acompañando cada vez que quieres decir un amén y puedes hacer todo, puedes poner las cuatro letras de amén o nada más puedes darnos uno de estos, un thumbs up, un dedo arriba y yo voy a saber que tú estás con nosotros. La hermana Hilda acaba de decir amén, gracias hermana por acompañarnos y por estar ahí así es que yo tengo aquí el celular porque quiero ver a los que están aquí y quiero ver a los que están en línea. Ok y mira esta serie es para alguien que se siente olvidado, esta serie es para alguien que la vida a lo mejor te ha dado unos pasos atrás, alguien que ha tenido un sueño y que a lo mejor no les ha ido bien. No sé si a lo mejor hay alguien aquí que tenga un llamado de Dios que todavía no ha desarrollado, este mensaje es para ti. No sé si tengas algún sueño, alguna idea que Dios ha puesto en tu corazón y es tan fuerte que tú no puedes dormir en las noches, que te levantas pensando, que a veces en el día te dicen oye ¿dónde estás? Y te ponen la mano así en la cara, estás como oído y tú estás en el mundo de posibilidades, tú estás en otra parte viendo lo que Dios ha puesto en tu corazón, algún negocio, alguna idea, algún ministerio, algo a lo que Dios te ha llamado. Dios ha puesto un propósito en ti, ha puesto un propósito en mí y yo creo que hoy estoy hablando a soñadores. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay algún soñador aquí en esta casa, hay algún soñador que está ahí sintonizándonos en tu teléfono, en tu computadora, di amén. Mira este mensaje yo creo que es para todos nosotros, en la semana pasada el pastor se aventó con el mensaje y no voy a repetirlo, tienes que ir a verlo en YouTube o a nuestra página hace un domingo. Pero hoy vamos con la parte 2 de dreamers, de soñadores, parte 2 de dreamers y saben de que la gente dice que este es un país de soñadores, la gente ha venido, realmente el país de Estados Unidos es un país lleno de inmigrantes. La gente inmigró a este país porque venía por el sueño americano, porque venían por el sueño de tener prosperidad, de tener una familia, de tener un hermoso matrimonio, de poder proveer para tus generaciones, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y yo sé de que a muchos de nosotros a lo mejor somos inmigrantes también, yo no nací en este país, sin embargo yo sé que Dios nos trajo aquí con un propósito, amén. Y es aquí donde tengo mis raíces y yo también puedo soñar y yo también puedo tener no nada más un sueño americano sino un sueño divino, un sueño de Dios para mi vida. Y espero que tú estés aquí, espero que tú nos estés acompañando y tú también tengas un sueño divino para Dios. Lo único es de que hoy el mensaje no es tanto así que vamos a soñar y vamos a conquistar, eso fue la semana pasada. Hoy va a ser un poquito más duro porque hoy te voy a hablar acerca del precio de los sueños. El precio de tus sueños, porque soñar es muy bonito y es muy fácil, yo creo que lo más fácil de todo realmente es soñar. Uno puede soñar y no te cuesta nada, el soñar es gratis. Hay algunos que les gusta soñar en las noches, en las tardes, echarse esa siestecita, les gusta soñar todo el día. Hay alguien por aquí, no tiene que decir amén, nada más al de así, al que está por ahí. Le iba a decir a los que están en línea, hazle tag a alguien que le gusta dormir, pero no, a lo mejor les va a dar pena. Miren, hay un precio, hay un precio para nuestros sueños y hoy vamos a ver, hemos estado viendo la semana pasada, vimos acerca de este hombre José. José, como José tenía un sueño desde los 17 años, José tuvo un sueño y hoy vamos a ver el precio que él tuvo que pagar para que ese sueño se hiciera realidad. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros, gracias Señor porque tú quieres hablarnos a soñar de nuevo. Señor, no vamos a dejar de que esta pandemia, de que esta crisis nos robe nuestros sueños, no vamos a dejar que nos quite de poder soñar. Señor, yo sé que tú nos has llamado para más, no tan solo para vivir el sueño americano, sino para vivir en un sueño divino, para vivir ese sueño que tú tienes para nuestras vidas, para vivir ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, Señor, ese llamado que tú has puesto en cada uno de nosotros, gracias por tu fidelidad, gracias por tu grandeza, gracias porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, miren, la otra cosa que te quiero decir si estás viéndonos ahí en línea es de que mándanos sus peticiones, al final el pastor va a estar tomando este lugar, va a orar por las ofrendas. Muchos de ustedes han estado dando sus ofrendas en línea, gracias por su bondad, pero él va a orar por eso y va a orar por todas sus peticiones. Tenemos a alguien monitoreando el feed y van a estar escribiendo todas sus peticiones, así es que por favor si tienes alguna petición, escríbela, ponla por ahí, vamos a estar orando al final. Muy bien, ya saben que uno de mis escritores favoritos es John Maxwell, es uno de los favoritos de mi papá también, a lo mejor él me lo pegó, no sé. Pero John Maxwell escribe mucho acerca de liderazgo y mucho acerca de sueños. Él tiene una empresa y habla con mucha gente multimillonaria y billonaria que tiene sus propios negocios y empresaria alrededor del mundo. Y él escribe acerca de los sueños y él dice que los sueños, el precio que se tiene que pagar por los sueños es un precio mucho más caro de lo que tú piensas. El precio que tienes que pagar por tus sueños es mucho más caro de lo que tú piensas. El sueño que tú vas a pagar por tus sueños lo empiezas a pagar mucho antes de lo que tú esperabas. El sueño se tiene que pagar mucho antes y me puse a pensar de que hay gente que quiere ser abogada, que quiere ser doctores, hay gente que quiere administrar empresas. Esas cosas se empiezan a aprender desde que estamos en la escuela, desde chiquitos. Por eso es importante poner atención en las matemáticas. Una vez mi hijo me decía de que él quería tener un negocio multimillonario y le dije que bueno, mi hijo, excelente. Y yo me he aferrado a eso porque digo, señor, hazlo multimillonario para que cuide a su papá. ¿Verdad? Y yo le digo y siempre le digo cuando estás haciendo su tarea, mi hijo, ¿cómo vas a poder contar las cosas de tu negocio si tú no pones atención en matemáticas? Es que tú tienes que saber cómo asumar y cómo restar y cómo dividir y cómo multiplicar para poder entender lo que luego Dios quiere para tu vida. Así es que a muchos de nosotros tenemos que pagar el precio mucho más antes de lo que pensamos. Por eso es importante ciertos pasos en nuestra vida. A lo mejor tú no te imaginas el por qué, pero hay un por qué detrás de todo eso y vamos a ver un poquito de eso en la vida de José. Dice John Maxwell que él escribió y dice nunca he oído a alguien decir llegar a la cima fue lo más fácil, más fácil que lo que yo pensaba. Dice nunca he escuchado a alguien decir cuando llegué arriba, fue facilito, no batallé para nada. Dice la gente siempre piensa de que, de que a gente puede obtener el éxito de la noche a la mañana. Dice ese no es el caso, a lo mejor de la noche a la mañana encuentra la fama, de la noche a la mañana expande el negocio, de la noche a la mañana llega la bendición que Dios tenía. Pero la preparación, el precio y toda la jornada no fue de la noche a la mañana. Regresando con mi hijo, hijo esta lección es para ti, espero que estés viéndonos ahí en línea. Está aprendiendo a tocar un instrumento y cada vez que se pone difícil ya quiere rendirse y le digo mi hijo es que los músicos, los mejores músicos son los músicos de que tienen que dedicar tiempo. Media hora cada día, media hora cada día, una hora cada día tienes que estar en ese instrumento y vas a tener que hacer las rutinas que no te gustan, que son aburridas. Pero cuando escuchas a alguien ya tocar con excelencia es porque pasó tiempo cuando nadie lo escuchaba, cuando nadie lo quería contratar, cuando nadie le pagaba para tocar, ni nada de eso. Cuando estaba en su clóset y hasta los papás decían ya callen ese niño. Él estaba pasando tiempo desarrollándose y así nosotros también vamos a tener que pagar un precio. Así es que si estás tomando nota y espero que sí, puedes poner eso que hoy estamos en la parte 2 de la serie de Dreamers y es el precio de tu sueño. The price of a dream. Y mira quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 37 versículo 3 al 5. Esto lo empezamos a ver la semana pasada y dice Israel amaba a José, él era su papá. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Oh cuidado papás, no tengo mucho favoritismo. Ok, dice porque lo había tenido en su vejez. A nosotros nos dicen que JJ es el favorito porque es el bebito. Les digo no es cierto, nada más es el favorito de su mamá. Mío no, todos ustedes son mis favoritos. Así es que dice por eso mandó que le confeccionara una túnica muy elegante. Vaya imagínate José con una túnica Gucci. Verdad así de muchos colores, larga y todos los demás les habían tejido con sobras. Y porque era uno de los más chiquitos. Y ya saben que es lo que pasa con los primeros, verdad. Los primeros le compran todo nuevo. A veces le decimos a la mayor, hombre tu mamá te compraba todo nuevo. Y decía esa amante y a mí, a ti te dábamos todo lo de tu hermana. Verdad, para ti era nuevo pero nada más venía del otro clóset al tuyo. Y luego imagínate a todos los demás hermanos, eran bastantes hermanos que tenía ahí 11 hermanos. Pero a José no, a José sí fueron y fueron a galería. Y le compraron esa túnica Gucci, viene a todo dar. Ya saben cuál, verdad. Si no saben, miren los zapatos del pastor, tienen unos Gucci. Ah no, hoy no los traen, hoy no los traen. Se los regalaron y nada más porque no me quedaron, sino ya se los hubiera, ya me los hubiera prestado. Verdad, entonces aquí vemos de que José tenía el favor de su papá. José tenía el favor de su papá. Era el favorito y su papá era extravagante y lo hacía saber. Dice viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a ellos. Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Imagínate pasan así y ni te saludan. Ahí viene con su chaqueta Gucci. Míralo, míralo, mira cómo camina con la nada, ahí es para arriba. Ya saben, versículo 5 dice. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. José era un soñador, José es conocido como un príncipe soñador. José tenía 17 años y a lo mejor dentro de su inmadurez fue y empezó a contar el sueño que él tenía y el sueño consistía de que sus hermanos iban a adorarle a él, iban a postrarse enfrente de él. A sus hermanos no les gustó, yo me pongo a pensar si uno de mis hermanos menor me pone a decir eso, yo también me molestaría. Yo en Carmen, ¿qué te pasa? ¿Verdad? A lo mejor no nos caería gordo, a lo mejor sí. Pero nosotros vemos aquí que ellos empezaron a diar a José y lo primero que quiero que escuches es que el precio de los sueños es que los soñadores serán rechazados. Si tú tienes un sueño quizás vas a ser rechazado. José fue rechazado por su familia, él fue rechazado por sus propios hermanos. Hay gente a la cual tú le vas a contar tus sueños y no va a creer en ti. Sus hermanos estaban celosos de él y a lo mejor la gente va a estar celosa de ti. Mi sueño es construir una casa con tres pisos y tener una alberca y la gente va a estar loco ni te vas a subir al tercer piso. ¿Para qué quieres? Vas a estar barriendo todo eso. ¿Quién te lo va a limpiar? Y tú le quieres responder, tú no lo vas a limpiar, cállate la boca. ¿Verdad? Tú no me lo vas a trapear, tú no lo tienes que pagar. En vez de decir qué bueno a ver si me haces campo ahí cuando voy y te visito y nos vamos a la alberca. Y tú dices una alberca lo caro que son las albercas. Y luego está bien caliente aquí y cuando te vas a meter te vas a quemar todo. Olvídate te va a dar cáncer y aún no lo están condenando. Imagínate, imagínate que más o menos así le pasó a este soñador. Fue rechazado por su propia familia. Los soñadores no tendrán el apoyo de las personas quizás con las que tú contabas. Quizás no vas a tener el apoyo de la gente más cercana a ti. O a lo mejor la gente que tú pensabas ese me va a entender, ese me va a animar, ese me va a apoyar. Y vas y le cuentas tus sueños y van y te dicen, está seguro, no me suena como que es de Dios. Así es que los soñadores serán rechazados. Yo lo único que te puedo decir es de que si tú fuiste rechazado por alguien. No te preocupes porque tu sueño no depende de la gente. Tu sueño depende de Dios. Y si tu sueño depende de Dios, todo lo que necesitas es el favor de Dios y tú aferrarte a tu sueño. Así es que no te agüites si eres rechazado, si alguien te ha reído de ti, si alguien no le gusta tu idea. Si alguien dice nunca va a pasar, ¿qué es lo que pudiera hacer Dios contigo? Que te va a usar, que vas a hacer cosas grandes para Él, que vas a tener un negocio grande. ¿Qué te pasa? Eres un inmigrante, no hablas inglés. Tantas cosas, por tantas razones por las cuales la gente te va a rechazar quizás. Y la gente que tú más pensabas. Pero no te preocupes porque no, tu sueño no depende de ellos. Tú sigues soñando, tú sigue adelante con que Dios no te rechace. Tú sigue adelante. Amén, ¿quién puede decir un amén ahí en línea? Porque aquí me están dando aménes, gracias. La segunda cosa que quiero que escribas es que a veces el precio de los dreamers, el precio de los soñadores es de que la vida te va a llevar un paso atrás antes de ir adelante. Y es lo que te digo de que a lo mejor aquí es donde decimos, oh oh. No señor, es que mi sueño era que me hicieran jefe de este departamento. Y él dice, no, 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 pero tú aplicaste para ser el jefe, pero ahorita te necesitamos limpiando los baños. Se acabaron los aménes. Se puso muy serio. Dije, se me fueron todos en línea y ya no escuché nada. A veces en la vida uno va a tener que dar un paso para atrás. Antes de ir adelante y esto es lo que vemos con José en el capítulo 37 versículo 28 dice. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna porque sus hermanos ya lo habían metido ahí. Y se lo vendieron a los ismailitas por 20 monedas de plata. ¿Cuánto valdrías tú, eh? No sé, no sé. Bueno, pero lo vendieron. Dice, así fue que llevaron a José a Egipto. Entonces, mira, José era el favorito de papá. José era el que siempre estrenaba. José era el que, el que a lo mejor no lo tenían allá trabajando, estaba en casa con papá. Fue rechazado por los demás. Y luego cuando él piensa, algún día quizás papá me va a dejar todo a mí. O algún día como soy el más chiquito, a lo mejor eventualmente voy a manejarle aquí el ganado y todo lo que queda a mis hermanos. Y voy a administrar aquí todo. No sé cuál, qué es lo que a lo mejor se estaba envisionando José que sería de su vida. Sin embargo, en vez de ir para enfrente, sopas ya merito te matan. Te meten a esta cisterna y te sacan solamente para hacerte esclavo de alguien más. Te llevan hasta Egipto y estás ahí. Y luego tú dices, vaya Dios estaba con José porque fue a la casa de Potifar. ¿Se acuerdan de Potifar? El pastor nos habló la semana pasada. Entonces, él es el egipcio al cual estaba trabajando José. Y dice la palabra de Dios de que todo, todo prosperaba en las manos de José. Entonces, Potifar lo hizo administrador de todo. Dijo, pues este cuate lo pongo aquí y hace excelente trabajo. Ahora lo voy a poner acá también. No hombre, pues mejor que me maneje todo. Y de repente él estaba manejando toda la empresa de Potifar, ¿verdad? Potifar Inc. Ahí todos sus ganados que tenía. Y de repente sale la esposa de Potifar. Ya saben cómo son las esposas de Potifar. Digo, nada más. Entonces, este, y venía muy, ¿verdad? Y en vez de dar un paso para enfrente y José pensar, bueno, a lo mejor mi sueño era de que yo iba a manejar esto. Luego Dios me va a bendecir a mí. Voy a tener mi propio ganado. Voy a tener mis propias cosas. Nada. Resulta que lo acusan de un crimen que él no cometió y lo meten en la cárcel. La esposa de Potifar dijo, ¡ay, me tocó! Quería, quería conmigo. Y era al revés, ¿verdad? Nosotros vemos eso en la palabra. Y lo acusó y justamente lo meten a la cárcel y otro paso para atrás. Iba para enfrente y otro paso para atrás. Y luego de repente piensa José, Dios estaba con José aún en la cárcel. Y entonces él prosperó aún en la cárcel. Y dice, eso que ya va para enfrente, ¿verdad? Ahorita le van a perdonar la condena. Y luego de repente vemos de que él empieza a interpretar unos sueños. Y le dice a uno de las personas que estaban ahí, mira, tú eres el copero del rey. Y vas a regresar con él cuando estés ahí enseguida del rey. Dándole las copitas, dales unas cuantas de más. Y luego dile, hey, tengo un amigo, perdónamelo, por favor, está en la cárcel. Dale chanza. A lo mejor no lo dijo así, yo me lo estoy imaginando. Pero sí le dijo, acuérdate de mí cuando salgas de esa cárcel. Y la palabra de Dios nos dice que salió este mugroso y se olvidó de él. Entonces tú dices un paso para enfrente y ya está casi ahí. Le acaba de interpretar un sueño y Dios lo va a bendecir. Va a ir con el rey, va a decir, perdónalo rey. Y él fue, él sabe, él es hombre de Dios, él prosperó allá. Déjalo que salga y nada, se olvida de él. Entonces empieza a dar unos pasos para atrás. Y a veces tú te vas a identificar con José en esto. A veces la vida te va a traer, te va a traer problemas. Tú piensas que vas para enfrente y luego de repente das un paso para atrás. Todo iba muy bien, ibas para enfrente. Y nada, te dan una multa porque algo te había faltado en tu negocio. Y tú piensas que vas para enfrente y algo no funciona como tú querías. Tú piensas que ya tienes el nombre perfecto para tu negocio y vas a registrarlo. Y dicen, este nombre no está disponible. Yo no sé qué es lo que tú has soñado. Y no sé qué es lo que, qué pasos para atrás te ha traído la vida. Pero nosotros vemos de que eso es lo que le pasó a José. Y a pesar de que perdió su hogar y perdió su posición. Dios estaba con él. Y ese es el precio que se tiene que pagar. A veces tienes que tomar un paso atrás. Mi esposa y yo empezamos un negocio hace, hace más de 15 años. Y recuerdo que nosotros fuimos y se nos ocurrió esta loca idea de empezar un negocio de camiones. Y fuimos y compramos un camión que valía 15 mil dólares. Y les dije, yo te lo voy a pagar entero. Y valía como 20 mil, pero se lo bajé a 15. Y luego dijo mi esposa, ¿cómo le vas a hacer? Le dije, tengo una idea, no te preocupes. Tengo dos tarjetas de crédito que le puedo meter 5 mil a cada uno. Le metimos 5 mil y no lo recomiendo, por cierto. Ahorren su dinero ya, uno aprende, ¿verdad? Entonces, mi papá también aprendió. Entonces, fuimos y gastamos nuestro dinero. Todo lo que teníamos, cash, todo lo demás. Nos tuvimos que arriesgar. Y entonces, ya cuando teníamos este camión en buenas condiciones listo para ir. Resulta que en la empresa donde lo metimos, se declaran en huelga todos los camioneros. Estaban pagando muy poquito. Vamos a estar en huelga. Tú tienes que unirte a nosotros. Le dije yo, ¿por qué? Si voy entrando. Tengo que pagar biles. Para eso lo compré. Nada, no hay trabajo. Paro completo. La persona que me iba a manejar el camión, un familiar, una persona con la que yo pensaba que iba a contar, las cosas se pusieron difíciles y tuvo que irse para otra parte. Así es que perdí la persona que me iba a ayudar a administrarlo. Y de repente, otro paso para atrás. Sin embargo, nosotros seguimos soñando y confiando en Dios y vimos cómo Dios se movió de una manera grande. Tuvimos un negocio que nos prosperó por un buen tiempo, nos ayudó cuando no pensábamos pudimos comprar unos carros, pagar casa, pagar nuestros carros nuevos. En ese entonces traíamos carros del año, que tampoco se los recomiendo. Uno puede comprar el olorcito ahí de que huela a lo nuevo. ¿Verdad? Pero páguenos cash. Entonces, miren, amén, un amén ahí de todos los demás. Entonces, mira, nosotros vimos que aunque tuvimos unos pasos para atrás, luego después empezamos a tener pasos para enfrente. Tú no te achicopales, no te deprimas cuando no pasa algo como tú piensas. Solamente sigue hincado y sigue confiando en Dios porque algo del precio que tienes que pagar es de que a veces va para atrás. Cuando la gente que recomienda, la gente de los negocios pequeños dice que cuando tú vas a abrir un negocio, ellos recomiendan de que por un año no pienses que vas a tener ganancias. De seis meses a un año no vas a tener ganancias. ¿Por qué? Porque en vez de ganar vas a gastar. Y muchos piensan de que yo voy a poner este negocio y a las dos semanas ya me voy a ir a comprar un carro del año. Y al mes ya me voy a ir a comprar mi mansión. Eso no pasa. El precio que se tiene que pagar es unos pasos para atrás. Ay, pero voy empezando y ahora tengo que pagar esto. Voy empezando y ahora tengo que ir a la escuela a aprender esto. Y voy empezando y ahora la vida me tira una curva y tengo esto. Pero Dios está contigo y eventualmente tú vas a tomar pasos para enfrente. Sigue confiando donde quiera que tú estés, sigue confiando. Me llega al tiempo, al punto número tres. Un soñador tiene que pagar el precio del tiempo. El precio del tiempo. Te acabo de decir que a lo mejor va a ser un año para que un negocio prospere. Hay gente que dice yo quiero predicar, pero no quieres pasar tiempo leyendo la Biblia. Yo quiero, yo quiero que Dios me use grandemente en un ministerio, pero no quieres inscribirte en un instituto. Yo quiero, yo quiero que, que, que Dios me use la alabanza bien a todo dar, pero no quieres orar, ayunar, no quieres dedicarle tiempo a tu talento que Dios te ha dado. Nosotros queremos las cosas muy fáciles, pero el precio para el éxito, el precio de un soñador verdadero es el tiempo. Vas a tener que dedicarle tiempo. Nosotros el año pasado estábamos viendo en Neemías. Neemías cuando llegó el rey y le dice, ey, le dice, le dice el rey. Neemías te va muy triste, ¿qué necesitas? Dice, es que la gente, la gente allá en mi pueblo está sufriendo. Las paredes se han caído todas. Y entonces le dice el rey, ¿qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y Neemías no le dijo, espéreme tantito, déjeme, voy a ir a hacer un plan de trabajo. Voy a, voy a escribir algunas cosas. Neemías ya tenía el plan y le dijo, mira rey, si tú me das cartas, si tú me das tú, si tú me ayudas para que yo pueda pasar, si me regalan madera, si esto, si lo otro, le hizo como siete exigencias. Y todavía de pilón dijo, y también dame, dame para construir mi propia casa. Sabes de que Dios quiere saber, ¿cuál, cuál es tu sueño? En este tiempo de cuarentena, ¿has estado escribiendo tus sueños? Yo sí, yo he estado escribiendo algunos de mis sueños y planeando. Y esto sería fase 1 y fase 2 y fase 3. ¿Qué es lo que tú has hecho en este tiempo? Nada más comer mucho. Nada más dormir bastante. Nada más subir de peso. ¿Qué es lo que has hecho en este tiempo de cuarentena? ¿Has tenido que pagar el precio? ¿Has pagado el precio o nada más quieres que te caiga así como si nada? Porque un soñador tiene que pagar el precio. José tenía 17 años cuando soñó. Pero dice la palabra de Dios que más o menos tenía como entre 39 y 40 años. Cuando su sueño se hizo realidad. Más de 20 años pasaron. Y tú quieres que tu sueño pase mañana. Tú quieres que tu sueño pase a principios del próximo año. Hay algunos sueños que se tardan un poquito más. Pero sabes que es que José no estaba listo para que sus sueños hiciera realidad. José no estaba listo para que nadie viniera y se postrara en él. ¿Por qué razón y para qué? Pero Dios lo fue preparando el tiempo que él estuvo con Potifar. Él aprendió administración. El tiempo que él estuvo en la cárcel. Él aprendió cómo trabajar con la gente. Imagínate motivar a gente que ya está en una prisión. ¿Cómo motivas a alguien que están golpeando? ¿Cómo motivas a alguien que ya está en lo peor en la cárcel? Y sin embargo él pudo aprender a hacer esas cosas. Y luego cuando él vino ante el rey. Y le interpretó el sueño porque el favor de Dios estaba con él. Entonces él estaba listo para que ese sueño se hiciera realidad. Él estaba listo. Tú y yo estamos listos o no. Hay que pagar el precio del tiempo. Crea nuevas ideas. Crea nuevas disciplinas. Haz los cambios necesarios que tienes que hacer. Identifica dónde estás y dónde quieres ir. Si tu sueño requiere que vayas a la escuela. Ves a la escuela. Ahora están en línea. Es más fácil hasta en español. Ahí en todas. De todos colores y sabores. Hay todas las clases. Ahí hay muchas gratis aún. Por esto del desempleo. Te están ofreciendo muchas clases de administración. Y de tantas cosas gratis. Clases de ministerio gratis. Hay tantas cosas. Ya que cuál es el precio. ¿Dónde estás? ¿A dónde tienes que ir? Haz los cambios necesarios. Hazlo ya. No es de ver Netflix todo el día. No es de estar comiendo comida. Y abriendo el refrigerador todo el día. Tenemos que hacer algunos cambios. Y pagar el precio en este tiempo. La cuarta cosa que quiero que escribas. El precio de la fidelidad. No voy a entrar mucho en esto. Porque la próxima semana vamos a hablar específicamente de eso. José fue fiel a Dios. José fue fiel en cada uno de los pasos de su viaje. Fue fiel hijo. La Biblia no dijo que eran mal hijo. Fue fiel hijo. Luego fue fiel a Potifar. Luego fue fiel en la cárcel. Y luego fue fiel trabajando para el rey. Él fue fiel en cada paso. En todas partes José prosperó. Muchos de nosotros queremos ser fieles solamente cuando se trata de nuestros sueños. Pero ahorita que estoy trabajando en McDonald's. No le quiero hacer caso a mi jefe. Yo quiero ser fiel cuando yo tenga mi propia compañía de mecánica. Pero ahorita este me voy a robar unas cuantas partes para ayudarme a yo. Voy a llegar un poquito tarde porque estaba trabajando en otra cosa. Me voy a ir temprano porque no me importa mucho. Dios necesita que tú seas fiel en todas partes. Génesis 39 versículo 3 y 4 dice. Este se dio cuenta. De que el Señor estaba con José. Estamos hablando de Potifar. Y que todo lo que hacía prosperaba. Dice José se ganó la confianza de Potifar. Y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió en la administración de todos sus bienes. Está bien si Dios tiene un sueño para ti. Pero mientras viene tu sueño y se hace realidad. Sé fiel en donde estás ahorita. Sé fiel ahí donde estás plantado. Si estás en una empresa sé fiel. Si estás en una parte donde a lo mejor no es tu sueño. Donde a lo mejor no es de un tiempo largo. A lo mejor es un part time. A lo mejor es mientras vas a la escuela. Como quieras sé fiel ahí donde estás. Esto me lleva a la quinta cosa. Ya nos vamos a ir. Se los prometo. Gente en línea. Rosalinda Maya dice amén. David García dice sacrificio. Sacrificio es el precio. Amén. Gracias, gracias. Qué bonitos corazones. Si ustedes vieran de veras. Pongan corazones aquí para que vean la gente. No, no se encanza. Bueno. Ok. Y qué guapo es ese chavo. Me distrae un poquito. Ha estado haciendo ejercicio ese muchacho. Ok. Y la última cosa. Están apuntando. ¿Verdad? La punto número 5. El precio. De ayudar a otros. Esto es. Va junto con la fidelidad. José. Ayudó. A otros. En sus sueños. Cuando él estaba con Potifar. No era sueño de él. Estar en esclavo a Potifar. Sin embargo. Él. Trabajó duro. Y él ayudó. De que Potifar prosperará. No dice la Biblia. Que José prosperó. Aunque dice. Que Dios lo ayudó. Y lo bendijo. Pero Potifar. Fue el que prosperó. Porque era su casa. Que estaba administrando. Ayudó. En la cárcel. Y eran los. Los que estaban encargados. Ahí de la cárcel. Que se miraban bien. Pero José. Era el que estaba administrando. Y él estaba ayudando. A que ellos se vieran bien. Él estaba ayudando. A que los sueños de ellos. Se cumplieran. Luego cuando llega con el rey. Cuando llega con. Con el rey. Ayuda. Para que los sueños del rey. Sean revelados. Y luego pueda administrar. Bien el reino. Para que en los siete años. Donde iba a faltar. Hubiera comida. De los siete años. Que iba a haber mucha abundancia. Daniel. Habib dice. Ve y sirve a los demás. Te aseguro. Que ahí encontrarás. Una mina inagotable. De paz. De alegría. Y de felicidad. Llenarás tus maletas. Con paz. Y sabiduría. Hay lecciones. Que aprendemos. Cuando ayudamos. A otra gente. A conseguir sus sueños. Cuando José. Era joven. José. Fue corriendo. A sus hermanos. Y le dijo. Este es mi sueño. Ustedes se van a encarar. Ante mí. Y luego fue. Y le dijo a su papá. Este es mi sueño. La luna. Y las estrellas. Y la luna. Y el sol. Se van a encarar. Ante mí. A lo mejor. Fue un poco inmaduro. ¿Verdad? Pero luego vemos. Veinte años después. Otro José. Diferente. Otro José. Que estaba en la cárcel. Y que en vez de correr. A contarle sus sueños. Cuando estaba ahí. El copero. Y el panadero. Él viene y le dice. ¿Qué es lo que te está molestando? Cuéntame tus sueños. Cuéntame tus sueños. Va con el rey. Y le dice. Cuéntame tus sueños. Muchos de nosotros. Solamente queremos gritar. Nuestros sueños. Pero no estamos dispuestos. A trabajar. Para los sueños. De alguien más. Hubo algunos. Auches por aquí. Donde tú estés. Donde Dios. Te haya plantado ahorita. Ayuda. A cumplir. Los sueños. Ahí donde estás. ¿Cuáles son los sueños. De tu manager? Pregúntale. Y ayúdalo. ¿Cuáles son los sueños. Del dueño. Ahí donde estás. Pregúntale. Y ayúdalo. ¿Cuáles son los sueños. De tu esposa? Pregúntale. Y ayúdala. Por favor. ¿Cuáles son los sueños. De tu esposo? ¿Cuáles son los sueños. De tus hijos? Ayúdales. A conseguir. Sus sueños. Hay algo especial. Que pasa. Cuando nosotros. Nos despojamos. De nosotros mismos. Y entonces Dios dice. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Trabaja. Qué fiel. Trabaja. Mira. Qué bien se comporta. Mira su carácter. Mira cómo ha aprendido. Mira cómo ha madurado. Mira que ya todas las lecciones. Que le tenía en la vida. Ya las aprendió. Ya está listo. Para que lo promueve. Ahora sí. Para estar con el rey de Egipto. Será que algunos de nosotros. Nos hemos quejado. Cuando nos rechazan. Nos hemos rendido. Cuando las. Cuando la vida. Te da un paso atrás. Será que algunos de nosotros. No queremos pagar. El precio del tiempo. Algunos de nosotros. Ya no es. Ya no hemos sido. Fieles ahí donde estamos. Porque no era nuestro sueño. Algunos de nosotros. No hemos sido capaces. De poder ayudar a otros. Llevar a cabo sus sueños. Saben de que es algo. Algo crucial. Para nosotros aquí en catedral. Es algo crucial. De que tú. Sepas. Para qué fuiste creado. De que tú sepas. Cuál es tu diseño. Qué es lo que Dios. Quiere para ti. Cómo Dios quiere usarte. Ministerialmente. Y luego nosotros. Queremos ayudarte. A marcar la diferencia. A lo mejor no hacemos. Todo lo que debemos. A veces la regamos. Pero es parte de nosotros. Y queremos hacer eso. Queremos que tú lo descubras. Y juntos. Yo quiero cumplir. El sueño de David. Yo quiero cumplir. El sueño de Lalita. Yo quiero cumplir. El sueño de Jorge. Yo quiero cumplir. El sueño de mi papá. El sueño de Luis. Yo quiero cumplir. Cada uno de sus sueños. Mario tiene sueños. Su esposa tiene sueños. Priscila tiene sueños. Eliud. El hermano Ubaldo. Tiene sueños. Que nosotros. Dijéramos. Cuál es tu sueño. Y cómo te puedo ayudar. Y en el proceso. Dios dijera. Ahora estás listo. Para que yo cumpla. Tu sueño. Ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. El pastor ya viene para arriba. Y solamente quiero preguntarte. ¿Qué necesitas hacer? ¿O qué necesitas dejar de hacer? Para alcanzar tu sueño. ¿Qué precio es el precio que necesitas? ¿Qué pagar? ¿Y qué es lo que te va a costar? Si te va a costar tiempo. Vas a tener que dejar de hacer alguna otra cosa. Ya no tantas movies. ¿Verdad? Ya no tanto PlayStation. Ya no tantas novelas. Ah ya toqué las novelas. Ya se pusieron seriosas. ¿Necesitas. Inscribirte a una escuela. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Investiga. Hazlo. ¿Necesitas dejar de hacer algo? Hazlo. ¿Necesitas descubrir cuál es tu diseño? Descúbrelo. ¿Necesitas contárselo a alguien que te va a apoyar? Cuéntaselo. Y juntos vamos a ayudarte. Ponte de pie ahí donde estás. Mira Dios quiere cumplir tus sueños. Pero hay algo que definía la vida de José. Nosotros vemos de que en cada etapa de su vida. José no dejó de soñar. No te rindas. No dejes de soñar. Y nosotros vemos de que en cada etapa de su vida. Aparte de ser fiel. Él tenía el favor de Dios. Mi pregunta para ti que estás escuchando en línea. Para ti que has venido y estás sentado con nosotros. Es el favor de Dios está contigo. Dios mora en tu corazón. Este es el tiempo para que. Si te has alejado de Dios. Si has corrido de Él. Si te has ido a perseguir tus sueños. Quiero decirte. Para que tus sueños lleguen realidad. Necesitas. A Dios contigo. Y necesitas tú también creer en tus sueños. Muchos de nosotros creemos en nuestros sueños. Pero no le hemos creído a Dios. Y muchos de nosotros le hemos creído a Dios. Pero no hemos creído en nosotros. Dios quiere. Que tú abras tu corazón. Quiere morar en tu vida. Quiere ayudarte a hacer los cambios necesarios. Quiere que dejes esas adicciones. Quiere que dejes esos pecados. Quiere que tú te muevas de grande manera. Que empieces a soñar de nuevo. A lo mejor me dices. Es que tengo tiempo que no sueño. Ya ni recuerdo que es lo que yo quería. Vuelve a soñar. Dios lo quiere hacer contigo. Primero vamos a orar. Si hay alguien aquí. Que quiere abrir su corazón. Para aceptar a Cristo. Abre tu vida a este momento. Repite después de mí. Y la familia aquí. Catedral lo va a repetir también. Padre celestial. Esta mañana. Abro mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida. Cámbiame. Hazme de nuevo. Perdóname todos mis pecados. Quiero volver a soñar. Quiero ser libre. Quiero que tú vengas a transformar mi vida. Ayúdame a soñar de nuevo. Ayúdame a vivir de nuevo. Ayúdame Señor. A cumplir mis sueños. A pagar el precio que sea necesario. Para cumplir mis sueños. Sé que contigo yo lo haré. Te doy gracias por ser mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora voy a orar por todos los soñadores. Soñadores. Vamos a orar. Padre celestial. Gracias por todos los dreamers. Que están a través de estas pantallas. Y todos los dreamers. Que están aquí en catedral. Yo sé que esta palabra. Es para nosotros Señor. Porque nosotros tenemos que pagar el precio. Y en este tiempo. En este tiempo de crisis. De pandemia. Estamos entrando en un nuevo mundo. Padre ayúdanos a soñar. Nuevas ideas. Que van a ayudar. Para este nuevo mundo. Ayúdanos a soñar. Los nuevos negocios. Que van a surgir. Después de esto. Ayúdanos a cambiar. Si tenemos que cambiar. Ayúdanos a ajustarnos. A lo que va a ser lo normal. Si tenemos que ajustarlo. Señor. Pero que no nos rindamos. Que no nos echemos para atrás. Que si la gente se ríe de nosotros. Nosotros como quiera. Sigamos adelante. Que si nos va a costar un tiempo. Que nosotros paguemos el tiempo. Señor. Paguemos el precio del tiempo. Paguemos el precio de la fidelidad. Paguemos el precio. De tener que ayudar a otros. Señor. Paguemos el precio. Del sacrificio. De lo que sea necesario. Padre celestial. Te doy gracias. Por cada dreamer. Que está esta mañana con nosotros. Futuros doctores. Futuros abogados. Futuros ingenieros. Futuros negocios. Señor. Negociantes. Empresarios. Negocios de restaurantes. Negocios. Señor. De mecánica. Negocios de cemento. Empresas grandes. Señor. Negocios de finanzas. Negocios de medicina. Padre celestial. Cosas que ni nos hemos imaginado. Danos sueños. Que nos asustan. Sueños grandes. Señor. Desde que nos imaginamos. Padre. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú no vas a quitar. A volver a soñar. Te damos todo a un reino. En el nombre de Jesús. Amén.